7 Aterradores Fantasmas que han sido captados en videos Número 7 Sobre la calle, una mujer captó el momento que una extraña presencia cruza rápidamente Y cree que sea un fantasma Linda sekali guys Pero si aquí no se ve Número 6 En un parque en el bosque Un hombre se encontró con unas figuras fantasmales En medio de la nada Número 5 Desde su casa Un hombre está grabando Y al enfocar hacia un colegio donde no había nadie Asegura captar una figura fantasmal Asegura Alаний Asegura 12 Número 4 Dentro de un cementerio en Argentina, unos jóvenes que estaban explorando, captan de casualidad una figura fantasmal. Un real captado en un cementerio. Amiga, no viste estos ángeles, no viste estos ángeles, ay que miedo, yo sé que te gustaban los ángeles amigo, por eso eres. Número 3 Un hombre captó desde el patio de su casa una figura fantasmal. Esta se encontraba parada en la oscuridad en el bosque. Un hombre captó desde el patio de su hijo. Un hombre captó desde el patio. 2. En plena oscuridad a lo lejos, un guardia de seguridad se encontró con una extraña figura de la que hice era un fantasma. 2. En plena oscuridad a lo lejos, un guardia de seguridad se encontró con una extraña figura de la que hice era un fantasma. 1. Dentro de su casa, una joven dice ser asustada por una extraña presencia. 2. Que le observa desde la casa del frente y cree que pueda ser un fantasma. 2. En plena oscuridad a lo lejos. 2. En plena oscuridad a lo lejos. 2. En plena oscuridad a lo lejos. 3. 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 En plena oscuridad a lo lejos. I just keep looking at it and it's so scary Oh my gosh I need to pray because I'm just like Lord Please take care of me I don't know maybe it's just nothing Maybe I'm just making things up I'm just seeing stuff I mean look at it let me show again Okay wait before I show I feel like I should turn off the lights so that I don't know if it is actually a person Like they don't see that I'm like recording them If they are like watching me Like I don't know But also I am afraid of the dark And it would make me even more scared So I don't know what to do Okay well my doors are all locked And so okay I'm just gonna show So there it is Not creepy at all right Okay well I'm definitely not sleeping in this room tonight I hate this I hate being alone I hate being alone I hate being alone I hate being alone We are going up